BIF presenta, crecer con la tarjeta negocio efectivo del BIF. José comprobará los beneficios de tener efectivo en el momento indicado. Al igual que José, tú y muchos empresarios pueden mejorar su negocio con la tarjeta negocio efectivo del BIF. El efectivo que necesitas para mejorar o arreglar esas pequeñas cosas que hacen que tu negocio sea más grande. Porque en la vida nunca dejas empezar. Banco Interamericano de Finanzas BIF.